Primero quiero agradecer al Presidente Lazo por recibirnos en el día de hoy para dar continuidad a los trabajos de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que en este mes cumple año y medio, solo año y medio de creación, este importante espacio de encuentro y coordinación que comparten nuestros cuatro países. Como saben, la ADD tiene cuatro pilares, el político a cargo de Panamá, el de cooperación a cargo de Costa Rica, el de comercio e inversión a cargo nuestro de República Dominicana y el de sostenibilidad ambiental y economía circular a cargo de Ecuador. Desde el Pilar de Comercio e Inversión, nuestros ministros de Comercio han enfocado su trabajo sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro para identificar las áreas en las que nuestros países tienen ventajas comparativas para incentivar la inversión extranjera y el comercio exterior con nuestros principales socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Los trabajos en nuestro Pilar de Comercio e Inversión tienen una importante coincidencia con otros trabajos que República Dominicana viene desarrollando a nivel multilateral. Por ejemplo, el 24 y 25 de marzo vamos a celebrar en Santo Domingo la Cumbre Iberoamericana, que integra los tres estados de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, más los 19 países de Latinoamérica, incluyendo, claro está, los cuatro países de la ADD. Parte fundamental de la cumbre será el foro empresarial, como parte del cual tendremos en República Dominicana más de mil empresarios de todos estos países. Allí estaremos los presidentes de la ADD y podremos seguir promoviendo nuestros países como destinos seguros de inversión y será sumamente grato pasar la presidencia pro-témpore de la Secretaría de la Conferencia Iberoamericana a nuestro querido presidente Lazo de Ecuador, en quien confiamos que hará una exitosísima vigésima novena cumbre iberoamericana en el 2024. También estaremos los cuatro países de la ADD trabajando con Estados Unidos, Canadá, México y demás países en la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, APEP, para identificar oportunidades de inversión, comercio y cooperación. Finalmente, en el 2025, en República Dominicana, seremos anfitriones de la décima cumbre de las Américas, la cual tendrá un importantísimo foro de empresarios también del continente. Es así como desde el pilar que coordinamos, trabajamos a todo vapor para potenciar las economías de nuestros países para construir bienestar y desarrollo en democracia. Y quiero terminar coincidiendo con nuestro colega Rodrigo Chávez en la defensa de la democracia y el método electoral como el método democrático por excelencia. Nosotros creemos que cualquier intento en otra dirección sería negativo para cualquier país y especialmente para nuestros países. Muchas gracias a todos, a los amigos de la prensa por acompañarnos hoy. Que Dios los bendiga a todos.